Bueno, primero de todo deciros que os paséis por el link del vídeo que os dejo ahora mismo a pantalla Que es como hacer los libros estos que estéis viendo ahora mismo Y bueno, para hacer este proyecto vamos a necesitar cartón en el que vamos a dibujar el contorno del libro Vamos a hacerlo un poquillo más largo porque luego vamos a poder cortar el sobrante En mi caso tengo que cortar bastante trozo Vamos a coger un libro grande y un libro pequeño porque yo quiero hacer dos estanterías en mi estantería Vamos a cortar dos trozos más quedándonos tres y los vamos a pegar como estáis viendo con silicona caliente Bueno, ahora vamos a coger el libro y como estáis viendo le vamos a hacer una marca Que es por ahí el sobrante que vamos a tener que cortar Ahora vamos a cortar dos tapas Y se las vamos a pegar Vamos a limpiar los sobrantes Y ahora vamos a hacer con un trozo de cartón la estantería que va a hacer la separación de los dos libros Vamos a hacer la marca del interior Vamos a tirar bastante largo Y luego ya cortaremos el sobrante Vamos a pegarlo Cogiendo el libro que creamos que vaya abajo Vamos a hacer más o menos una referencia Y ahora vamos a poner por ahí la estantería Y bueno, ya tendríamos nuestra estantería para poner nuestro libro Bueno, pues ya está acabado el vídeo Si te ha gustado, espero que te des acaes Que lo compartas con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós